El pasado martes 17 de mayo en la ciudad de Bucaramanga se llevó a cabo una reunión entre gremios e instituciones que se encuentran interesadas por el desarrollo del aeródromo Los Pozos de San Gil, actividad que tuvo como objetivo crear una mesa de trabajo para garantizar que el funcionamiento de este escenario sea acorde a las necesidades de la región. Dentro de esta reunión se tocaron temas importantes con respecto a la operación del aeropuerto Los Pozos, es algo que se viene desarrollando desde FENALCO, Cámara de Comercio y la Administración Municipal también precisamente incluso desde otros gremios para precisamente activar comercialmente nuestra región. Dentro de esta reunión se plantea una mesa de trabajo desde la coordinación también del aeródromo a cargo del capitán Rubén Lesmes, quien ha venido siendo asesor precisamente también desde FENALCO en este tema. Precisamente se les mostró el mercado objetivo que pueden tener acá en la región, ese potencial de mercado que somos como tal nuestras tres provincias y precisamente llegamos a tener y a liderar también en próximas mesas de trabajo también precisamente con Satena la posibilidad de que opere nuestro aeropuerto. Más sin embargo pues es una actividad que se va a realizar, es algo que se está en conversaciones en este momento. En la reunión también participó un delegado de la aerolínea Satena, quien informó sobre el interés que tiene esta empresa por la utilización del aeródromo. En su momento estas reuniones se hicieron incluso antes de pandemia y pues la aerolínea como tal había mostrado interés, bastante interés en llevar a cabo la operación de una línea precisamente que estuviera acá en la región, más sin embargo nos comentaban ayer que hubo un cambio de administración, entonces van a hacer igualmente un estudio de riesgos operacionales, pero igualmente muestran un gran interés por operar acá en nuestro aeropuerto, pero más sin embargo pues igual es algo que se está en conversación, ellos tienen que realizar unas actividades antes de brindar la información respectiva, pero sí el interés está. Para el mes de agosto se espera que sea entregado al municipio de San Gil las obras de la terminal aérea, quedando pendiente el tema de la dotación del inmueble. Por su parte Satena entraría a utilizar este escenario con una primera ruta de Bogotá-San Gil.